Quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Bienvenidos a Bonus, les habla Alex, si no has escuchado la canción Hijo de la Luna La versión de Haggard, corre, quita este video, está mejor la canción, corre y escúchala Hijo de la Luna de Haggard Bienvenidos a Bonus, les habla Alex, mis primeras impresiones del Moto One Fusion Plus Miren, casi no reviso equipos de Motorola porque no me interesan, realmente no me interesan mucho Pero tengo la oportunidad de hacer estas primeras impresiones del Motorola One Fusion Y tengo que admitir que me gustó, en primeras impresiones, no voy a poder hacer la review Pero en primeras impresiones me gustó el equipo Un poco de las specs, tengo la versión de 4 GB de RAM, 6.0 pulgadas de pantalla y PS A 60 Hz porque ahora que todos son expertos, porque según creen que entienden como funcionan los Hz en pantalla Todos son expertos, son 60, como tu celular probablemente ya tienes en la mano 500 mAh de batería, eso traduce como un montón de batería Y las cámaras con la principal es de 64 megapíxeles, tienes la wide, tienes la macro Y la cámara frontal Es esta Que sale ahí Montogestos Bueno, lo estoy probando un poco Y 128 GB de almacenamiento creo A ver, que versión tengo aquí Esta versión está en 6800 en mercado libre Sí, 128 GB de almacenamiento 113 GB libres para las personas Android 10 Es una pantalla PS que se lleva bastante bien No tengo problemas con eso, el equipo es un poco pesado Y un problema es que el equipo es de plástico Al ser un equipo de plástico probablemente se va a rayar muy fácil Afortunadamente incluye una funda, la cual de hecho viene puesta Viene puesta en el equipo, como que saben que se va a rayar Así que yo te recomiendo que la uses también El altavoz y una bocina Solo tenemos una bocina Y la calidad es... Ahí anda, ¿no? Tenemos salida 3.5 Para todos los que van entrando a los teléfonos Aquí se conectaban los audífonos antes Ya no existe casi Y aunque la calidad es entre decente y mediocre Al menos te da la opción No es un equipo que yo utilizaría para escuchar música Lo siento, ¿no? Lo siento La memoria es expandible Eso me parece muy bien Y el lector de huella Que pueden ver aquí Funciona bastante bien Pup Pup Ahí está Hay un botón para el asistente Cosa que se me hace raro verlo en un reino de equipo ahora Que no sea el Bixby que no se usa O los LG que no sé por qué lo siguen trayendo Pero Si lo quieres usar Ahí está Como puedes ver estoy navegando por Por gestos Es el Snapdragon 730 Te lo he hecho con 4 GB de RAM Ya lo dije Y creo que trabaja bastante bien Te lo he enseñado las fotos En el buen Google Fotos Es la selfie Creo que la selfie tiene Un ángulo amplio Bastante amplio Y Buen detalle Ven mi despeinado ahí Toda la cosa Quédate Y el Riu salió Bien Es con la cámara normal No es con la macro Es con la cámara normal Como digo No voy a poder probarla Pero Por lo que veo El equipo promete También descarga rápida En cuánto tiempo se carga Desafortunadamente No puedo saberlo Y aquí está el diseño trasero Lleno de huellas El imán de huellas Wow 6,800 pesos En Mercado Libre ¿Quieres el link? Nah Búscalo Ponle Moto One Fusion Plus en Mercado Libre Creo que es un equipo Bastante bien Más por el precio Yo sé que ahorita no tenemos Muchas opciones En gama media Pero creo que Motorola Está haciendo Equipos Que pueden valer la pena Lo personal Creo que esta cosa Usa Android Casi puro De Motorola Y creo que es una buena Versión de Android ¿No? Motorola siempre ha utilizado Una versión de Android Muy Estándar Muy sobria No le mete mucho Una que otra cosita Y siempre trabajan bien Eso es algo bueno Y aunque yo creo que Xiaomi Tiene muy buena gama media Ahorita el problema Más grande de Xiaomi Es su software Como lo actualizan Y las fallas Que tiene a veces ¿No? Así que ¿Qué es esto? Así que tienen Si te interesa este equipo Por las primeras impresiones Te puedo decir Que creo que si va a dar la pena Creo que Por lo que he probado A lo que nos Podría excepcionar Es la cámara nocturna Nocturna dije Pero No lo alcanzo a probar Te va a tocar a ti ¿Qué te puedo decir? Que las primeras impresiones Pinta bien Pinta bien Les pongo una canción Para que escuchen la música Porque luego dicen Ay mi Ale No pruebas nada Mi Ale Ay no Ay puros aspects Ay puros aspects El Rob Xiaomi Siempre te quedas El Rob Xiaomi ¿Por qué? Porque así no me cobran Comisiones Ok Lo recomiendo Porque te aprecio Si tu amigo Busca un celular Chayomi Chayomi Tiene que comprar No importa que lo quiera Calidad y precio Tú insiste Ya insiste Porque eres un genio Calidad y precio Calidad y precio Te lo recomiendo Porque te aprecio Calidad Calidad y precio Calidad y precio A otras marcas Yo no expreso Aunque escucho Algo por otra bocina Es el eco de adentro Solo utiliza una bocina Para multimedia Digo Está bien Yo no uso los teléfonos Como bocina bluetooth Pero sé que algunos de ustedes Cuando van a caminar O correr Quieren poner la música A alto volumen Para que todos Escuchemos sus canciones Eso no te va a servir Para eso Mejor cómprate una Bocina esa Con forma de radio Y te la pones al cuello Bien Gracias por acompañarme Que tengan buen día Y creo que es una buena opción Creo que Está bien Creo que está bien Y creo que acabo de recuperar Creo que le voy a dar Más oportunidades a Motorola Porque de vez en cuando Me puedo topar Con un equipo así Que puedo estar dejando pasar Gracias por acompañarme Que tengan buen día Suscríbanse Compartan Paz nenes Ya váyanse